Bueno, yo soy Jorge Rivero, vengo de Mar del Plata, República Argentina. He tenido el honor de que me invite la Corporación Cultural, así que es un honor para mí estar acá compartiendo con todos ustedes y tratar de dejarles un poco de mi arte. Yo me dedico de profesión a la arquitectura, pero es mi pasión la escultura. Y bueno, mi proyecto es un ensamble que representa, es un monumento al trabajo y tiene un basamento que constituye un engranaje y dos alas que también tienen partes de engranajes y representan a las corrientes migratorias que han formado toda nuestra Latinoamérica. Y va a tener también un texturado con remembranzas a lo que sería la cultura mapuche y los pueblos originarios de la América. Así que bueno, estamos empezando, vamos a ver cómo termina. Llegamos bastante bien, por suerte los días acompaña el clima, así que estoy en la etapa de pulimento de las partes a ensamblar. Mañana quizás queme, haga algunos grabados y pasado estaremos armando el obra. Buenas tardes. Estoy terminando ya la parte de las piezas y ahora solo queda el ensamblaje. Así que quizás mañana temprano comience a armar, a presentar, buscar más o menos la forma definitiva y luego a encolar y ensamblar. Este texturado negro se consigue quemando la madera con soplete a gas, luego cepillándola y pasándole algún impregnante como para que no tisne al momento de trabajarlo. Estoy renegando para el ensamblaje de la obra, así que voy a ver ahora si lo desarmo todo de nuevo y empiezo a encolar y a pegar todas las piezas una por una. ¿Cuál es el motivo? Lo que pasa es que se ha deformado la madera producto de que se viene secando estos días con el sol y el buen clima. Se ha deformado un poco y no me coinciden algunos encastos. Pero no, ya lo vamos a presionar. Gracias. 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 Gracias.